Pueden ser distintas músicas, pero todas nos unen. Aéa, yo soy sabanero, Aéa, nacional. La radio pública, las cosas que nos unen. A partir de este momento, Canto de Nuestro Cuyo. Canto de Nuestro Cuyo. La música de nuestra región en la voz de los artistas. Entrevistas, efemérides, agenda cultural. Y ya me voy para Cuyo, Mendoza, vergel de amores. De guitarreros puntanos y sanjuaninos cantores. Los miércoles, desde las 18, por Nacional. Conduce Gisela Aldeco. Llega la fiesta en mi pago, envuelta en la rama del viejo parral. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, familia San Juanina. El placer enorme de encontrarnos, como todos los miércoles, aquí en nuestra Casa Radio Nacional. En esto que hemos dado a llamar Canto de Nuestro Cuyo, todos los miércoles a las 18 horas. Por FM 101.9 AM 910. Y es un placer volver a encontrarnos, que nos permitan ingresar a sus hogares a través de nuestra queridísima Radio Nacional. Muchas gracias Rubén Caballero por estar del otro lado. Hoy ha venido la productora, Rubén. Un milagro. Creo que hoy ha venido porque es un programa muy especial. Por eso ha venido, sí, sí. Aparte que no quiere perderse hoy, que es un programa súper importante. No se lo quería perder y no quiere perder el presentismo. Como le hemos dicho que le vamos a descontar por la falta, ya no quiere faltar más. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa de aquí hasta que termine la... Ya queda poco, quedan dos meses nomás. Noviembre y diciembre para que se nos termine este hermoso año 2021. Que gracias a Dios vamos recuperando la normalidad. Bueno, vamos a decir los números de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros por WhatsApp al 264-622-0586. Voy a repetir el número para que ustedes tengan tiempo de agendarlo y de comunicarse con nosotros a través de WhatsApp con un mensajito al 264-622-0586. Para que puedan comunicarse. Muy agradecida a la Academia de Arte y Guitarra de la profe Yamila Sánchez que nos acompaña en este año, en este proyecto que hemos emprendido con mucho cariño de realizar este programa de radio. Bueno, tenemos un programa muy especial, como lo dije recién, con un invitado de lujo. Pero antes de darle la bienvenida, vamos a escuchar, porque tenemos una invitación. Una invitación para este viernes 5 de noviembre en el Teatro Municipal, donde Verónica Irrazábal, que es la vocalista del grupo de Sures, presentan su disco titulado Sol y Tierra. A ver qué nos dice Verónica para darnos la invitación a este evento tan maravilloso que van a tener el próximo viernes. Hola querida Gise, a toda la gente de Canto de Nuestro Cuyo, a toda la audiencia de Radio Nacional. Soy Vero Irrazábal, vocalista de la banda de Sures, y quería hacerles la invitación para este 5 de noviembre en el Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan. A las 21 horas de Sures está presentando su primer material, Sol y Tierra. Esta producción que va a contar con grandes invitados esa noche. Una producción en vivo para no perdérsela. Que va desde reconocidos compositores hasta producciones propias. Esta composición instrumental de la banda en bajo Marcelo Laspiur, en percusión Rodi Betrice y en guitarra y arreglos Carlos Veragua, forman sonoridades muy interesantes y esa noche la gente se va a encontrar con ese estilo que tiene de Sures para interpretar cada canción. Así que la invitación para este 5 de noviembre en el Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan, a las 21 horas, un cariño inmenso a toda la audiencia, un beso a vos Gise y gracias por el espacio. Nos vemos el viernes. Sí señor, nos vemos el viernes, dice Verónica. Y vamos a escuchar este tema musical, esta canción inédita de Carlos Veragua, titulada Sol y Tierra, que le da nombre a este disco maravilloso que presenta de Sures este viernes. Sures este viernes, dice Verónica. 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 En ti y le agradezco a Dios por confiar con gran amor, por confiar con gran amor. Canto de Nuestro Cuyo. Entrevistas. Efemérides. Agenda cultural. Canto de Nuestro Cuyo. Con Gisela Aldeco. Por Radio Nacional. Sí señor, habíamos escuchado de Sures, este grupo musical tan hermoso, habíamos escuchado a Verónica y Razabal dándonos esta invitación que tienen para este viernes a las 21 horas en el Teatro Municipal donde van a presentar Sol y Tierra. Habíamos escuchado Sol y Tierra, esta hermosa canción de Carlos Veragua. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de este programa y es un honor para mí y de verdad no les puedo explicar con palabras lo que siento en este momento de tener frente a mí, acá en vivo, en los estudios de esta emblemática radio como es Radio Nacional, nuestra radio pública. A una persona que siempre he querido mucho, que he admirado mucho y para mí, bueno, es más que, es un orgullo poder tenerlo acá, más que un amigo, hemos compartido muchos momentos lindos. Gracias a Dios he podido ser testigo de varios momentos emotivos de su vida y hace muchos años cuando estaba preparando mi tesis de profesora de folclore, decidí ir a entrevistarlo, llegué a su casa, me abrió las puertas de su casa, el aparcero mayor, nuestro prócer de la cultura federal, Jorge Darío Vence. Y él dice, desde que aprendí a querer, mi patria ganó un lugar, mi pecho empezó a vibrar al conjuro de la historia, desde que tengo memoria a mis padres y mis maestros, representa a mis ancestros merecedores de gloria. Cuyos rostros no se borran, cuyos rostros no se borran, ni me calan sus ejemplos. Hice del amor un templo de la verdad un altar, aprendí a diferenciar a lo injusto de lo honesto, que lo que uno lleva puesto se lo ha sabido ganar. Saber a tiempo parar si marcha en sentido opuesto y también cuidar un resto, por si toca arrepechar. ¡Qué grande! Siempre miré para atrás porque soy de donde vengo, las costumbres que yo tengo las aprendí de mis pares. Me enseñaron a adaptarme a las leyes del progreso, pero no olvidar por eso a aquellos santos varones que sin pensar en blasones, no mezquinaron su esfuerzo. Muy bien. Soy confiado, les prevengo, de par en par siempre abiertas, se vieron aquellas puertas donde pasó mi niñez. Honestidad sin revés, que nunca tomo a lo ajeno. Hoy puede pecarle ingenuo el que devuelve lo hallado y abunda el que lo ha encontrado antes que lo pierda el dueño. Sé percibir un consejo si se da con el ejemplo. Que el adulto sea espejo donde se miren los niños, que donde media el cariño anda sobrando el rigor. Las bondades del amor se pagan con gratitud. Las huellas de la virtud son el camino de Dios. Y bien, el aparcero mayor Jorge Darío Benz aquí con nosotros. Buenas tardes. Qué privilegio. Muy buenas tardes, aparcero. ¿Cómo anda? La satisfacción es mía porque yo he venido voluntariamente a este encuentro con las hermanitas Aldeco. Gracias. Dos preciosas criaturas que dio la vida a este querido San Juan, donde todos los días nace un ser destinado a ser sobresaliente. Es privilegio de este territorio nuestro, la ciudad de las estatuas, de allí que hay tanto bronce repartido en los lugares, en los paseos públicos, que uno tiene que aprender a reconocer por qué esos monumentos, por qué ese bronce eterno. Donde nuestro, nuestro prócer mayor, Domingo Faustino Sarmiento, cuando su nieta lavaba sus pies, él dijo, es el hielo del bronce, porque ella los notó muy fríos a los pies. Y él afirmaba que era el hielo del bronce, que ella comenzaba a ganarlo. Es más, cuando grande, lo dice alma fuerte, él es de lo que rompe la piel de las estatuas, porque es un gigante que no va a poder estar nunca sujeto por el bronce. Sí, señor. Fíjese qué concepto elevado de quien significa, sigue significando tanto para nosotros, aunque aún no lo entendemos. Todavía le quedamos debiendo el conocimiento que merece su obra magnífica y su concepto de vida para que nuestra patria sea superior a lo que es ya. Exactamente. Domingo Faustino Sarmiento, Jorge Darío Benzi. Dos próceres de nuestro San Juan. Hay una gran distancia, ojalá pudiera arrimarme yo a su estatura gigantesca. Sí, sí, con toda su sabiduría. Mire, cuéntenle a la gente cómo pasó el cumpleaños. Ayer ha sido el cumpleaños de la Parcero. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos añitos ha cumplido la Parcero? 91 nada más. 91, nada más y nada más. Nada más. Bueno, pero estoy muy contento porque con 91 años he podido subir las escaleras de Radio Nacional. Sí, tengo que contarle a la audiencia, por favor, que con Yanina nosotros llegamos y agarramos el ascensor para poder subir y el aparcero ha subido por las escaleras. Yanina, no podemos. El miércoles que viene, si no subimos por las escaleras, no subimos. Rubén. No, 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 no puede ser. El aparcero llegó subiendo las escaleras. Muy bien, aparcero. Es que usted está muy lindo, está muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por el elogio. Está muy bien. La simpatía o la empatía es mutua. Estamos tirándonos flores. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, usted las merece, usted las merece y yo le agradezco con el alma que haya aceptado mi invitación para venir hoy porque le cuento a la audiencia que ayer, obviamente ha sido el cumpleaños de la parcero mayor, pero ha sido el día del gaucho cuyano, que es un día muy especial y muy emotivo para todos los cuyanos, para todos los sanjuaninos, que allá por el año 2018, Pablo García Nieto presentara este proyecto que se hizo ley en la Cámara de Diputados de San Juan para que el día del nacimiento de la parcero mayor sea el día del gaucho cuyano. Esto que mucho agradezco. Por supuesto. Pero las leyes mueren en el sueño de ser realidad si no están implementadas. Exacto. Porque al no estar implementadas en la gente del poder público, no saben qué hacer con las efemérides. Si saben qué hacer el día del maestro, por ejemplo, que todavía no han podido imponerlo en el orden nacional. No sé por qué. ¿Quién puede oponerse si fue el gran educador? No cabe duda. Exactamente. Puede haber fracasado como hombre público, como funcionario, como gobernador, pero lo define claramente Alma Fuerte cuando dice preferir al Petrarca al Maquiavelo como buen consultor tuvo por dolo. Y así como doncel no dio en Apolo, anciano ya no caducó en el abuelo. Nació como quien dice otro modelo, otra estatura, otra vía, otro polo. Por eso como el sol sin estar solo, solo se concibió su propio celo. ¿Qué era? Locos y más de aquellos delirantes que mueren en la ley de su locura y no en brazos de fígaros y curas como el vil mentecato de Cervantes. Él es de los que rompen por gigantes la dura piel de sus estatuas duras, lo que decíamos anteriormente. Claro, exactamente. Bueno, pero ya vamos a poder implementar esto y festejarnos, ¿cierto? Como usted merece el Día del Gaucho Cuyano. Yo no es por el festejo en sí, es porque se cumplan las leyes que no pasen a dormir en las bibliotecas, en los cajones del escritorio de los funcionarios, sino que sean en una realidad y que el público, el pueblo pueda palparla. Porque es el pueblo el que determina esto y marcando simpatías que a veces son exageradas, pero en favor de una persona que a ellos les ha tocado el corazón. Seguro, seguro que sí. Y que sepan en las escuelas, ¿no? Los niños. Claro, la obra de Buenaventura Luna, otra obra gigantesca que todavía siguen descubriéndolo a Buenaventura Luna. ¿Por qué? Porque no leen sus libros, no leen sus poemas, no, no toman el contenido de esa sabiduría bíblica del gran poeta guaqueño, cachallero, San Juanino y Cuyano. Exactamente, exactamente. Miria Parcero, el mes pasado estuvo cumpliendo añitos también Alero Huarpe, ¿no? El 16 de octubre, Alero Huarpe cumplió 56 años. 56 años. El programa más antiguo de la radiofonía mundial. Sí, señor. No hay ningún programa que haya superado la edad del Alero Huarpe en manos del mismo conductor, ¿no? Por supuesto. Porque hay programas que tienen más edad, pero con distintos animadores o conductores. Exactamente, exactamente. Bueno, qué lindo tenerlo acá, Parcero. Me encanta, me encanta. Están llegando mensajitos acá. Dice, un saludo para vos, Giselle, y a nuestro prócer de la cultura. Admiración y respeto a don Jorge Darío Vence. Y feliz cumple de nuevo, dice el búfalo de Cuyo. Ah, muy bien. Ricardo Sánchez, muchas gracias, Ricardo, querido. Se enoja cuando se despierta y no están cantando tonadas. Exactamente. Tiene un programa también de radio ahora. Ah, ¿sí? Sí, búfalo. Tiene un programa los sábados y los domingos, creo, en radioactiva a las 8 de la mañana. Así que él tempranito ya empieza. También se avasallador. Cuyanamente. Como buen búfalo. Exactamente, exactamente. Y bueno, Ramiro también está en sintonía y nos manda un mensajito acá. Quería mandar un saludo a Giselle, a Yanina, a toda la familia. Muchas gracias, Rami, por estar del otro lado ahí en sintonía. Bueno, vamos a escuchar, Rubén, un hermoso recitado, una obra hermosa, Canto a San Juan. ¿Ese recitado usted lo grabó a parcero para algo en particular? Sí, sí, fue en adhesión a la labor artística de un amigo que compartí con él la grabación, un disco. Ahí agregamos el Canto a San Juan de Dalmiro Coronel Lugones. Exactamente, que lo vamos a escuchar esta tarde en la voz de la parcero aquí en Canto de Nuestro Cuyo. Yo traigo el salitral de mis llanuras, quemándome tristezas de vidalas y el alma de Santiago del Estero para darte San Juan en una samba. Ríos de amor me acercan a tus valles y al grito mineral de tus montañas. Y te siento en mi sangre y tu destino me corre por las venas y me hermana. Tierra arenisca y legendaria, Cuyo, las edades del indio te nombraban cuando un soplo divino se hizo verbo en la arcilla aborigen de tus razas. Y todavía si despiertas sueñas, por las lunas desiertas de tu mapa, la sombra de los huarpes, los diaguitas, los araucanos y los incas pasan. Quiero cantar San Juan de la frontera, tu gesta en la conquista castellana, cuando en el valle de Tulum un día don Juan Jufré, señor de alarga y lanza, plantó la cruz y el árbol de justicia y en tu indígena carne hincó su espada y te fundó ciudad a cuatro siglos en el nombre de Dios y en el de España. Canto tu temple de viñedo y bronce, tu epopeya gigante libertaria, tu sueño de grandeza florecido en la tierra del héroe y de la hazaña. Canto a la Prida y Santa María de Oro, congresales de fe republicana que en San Miguel de Tucumán forjaron los destinos externos de la patria. A Ignacio de la Rosa el gran Patricio, al El Carril el genio de la carta, a Verastain el Marte o el reposito que el coraje nastó en la rinconada, al caudillo Nazario Benavides y en la suma de toda una patriada, a Rauson el prohombre del civismo y a Sarmiento el profeta de las pampas. Y canto a tus preclaras heroínas de vida crisolada y fe cristiana, a Teresa de Asencio de Mallea, del hogar San Juanino la prosapia, a Doña Paula y su telor de insomnios, madre ejemplar austera y abnegada, y a Deolinda Correa la difunta, hecha leyenda del milagro en alas. Arriero de mis sueños y poemas, quiero ansioso cruzar tus cumbres altas, allá donde definen los guanacos la heredad de la puna y de la helada, donde rezan eternos penitentes en los templos indios de las escarchas y donde bajan los ríos pensativos con un beso de nieve en sus espaldas. Y bajar por tus cuestas perregosas, con el sonda agitándome las alas y rugiendo entre quiscos y retamas por la honda cicatriz de tus quebradas. Y alcanzar la madera en Valle Fértil, la magia del color en Calingasta, y en las místicas églogas de Huaco, los encerros guiando las bajadas. Quiero estar en el himno de tus surcos, ser racimo maduro entre las parras, esperando el zumbar de las vendimias, bajo un sol viñatero de jornadas y ebrio zumo de marzo en los toneles, despertar en la gleba una esperanza y ofrecerme la sangre de los vinos al abrazo fraterno de las razas. Quiero ser el hechizo en tus leyendas, mítico genio del arcano en alas, mientras ruedan remotas las edades, mientras duerme Huasiul en el Alcázar, y en tus noches calladas, soledosas, desde la entraña de tus piedras que hablan los dioses mitológicos del huarpe, los senderos del vértigo de sándal. Quiero quedarme aquí entre tus pastores, fogones de tus noches desveladas, mientras vibra en los ritmos de los gatos el país musical de tus guitarras, y eclosiona en el alma de tu pueblo una copla ballista de tonadas, y en la dulce caricia de tus cuecas me cautiva de amor una cuyana. Canto San Juan dramática y profunda, tu valor, tu heroísmo, tu pujanza, ave fénix que vuelves de la muerte y en vuelo de grandeza te levantas para mostrarle al mundo tu entereza y gritarle al país esperanzada como dijera Lázaro el maestro. ¡Levántate Argentina y después anda! Quiero San Juan dejarte en un poema el corazón la sal de mis entrañas, y en tu sueño labriego de vendimias, al calor de la enseña azul y blanca, beber la dulce paz del vino nuevo que anuncie las serenas madrugadas, el reencuentro a argentino bajo el signo fraterno y solidario de la patria. ¡Qué grande la parcero! ¡Qué lindo escucharlo! ¡Tan bien! ¡Tan lindo! ¡Qué hermoso recitado, ¿no? Es un poema. Sí, sí, completísimo, porque no ha omitido detalles de nuestra historia sanjuanina, hombre que recorrió palmo a palmo nuestra geografía, por eso es que habla con tanto conocimiento de lo que significan los ríos nuestros que bajan de la montaña y se integran en el cauce de los ríos que van a morir allá en la siembra, como dice Don Buena. Ese caudal de agua que acompañó al huarpe desde las hornillas, porque el huarpe nació con el agua en nuestro territorio, y las primeras nieves se acumularon allí en las altas cumbres, y de allí comenzó el de hielo a marcar su derrotero hacia las lagunas de Guanacache, donde se unen los dos ríos, el de Mendoza y el de San Juan, el de los mendocinos, de los huarpes de Mendoza, y su idioma, el Alliantiag y el Amilcayag, el Alliantiag de los huarpes y el Amilcayag de los mendocinos. Estos conocimientos que nos da la literatura, y que nos permite pulsar también con criterio propio, yo sostengo que alguien afirmó que huarpe significaba hombre del agua, y no cabe duda, porque siguió el derrotero del agua para poder cultivar la tierra, para poder lograr su alimento, para el de su familia, y crecer, crecer en raza, en esa base fundamental de la comunidad sanjuanina o cuyana en general, porque también San Luis y La Pampa beben del contenido de nuestra montaña, de nuestra maravillosa cordillera de los Andes. Exactamente, parcero, que lindo, que lindo. Mire, parcero, y si nos vamos al pasado, allá a su niñez en Albardón, ¿ustedes de chiquitos siempre le gustó mucho leer? Estaba como... Mucho. ¿Le gustaba esto de la historia de nuestro San Juan? Yo aprendí a leer a muy corta edad, yo diría que a los cinco años yo ya sabía leer. Qué lindo. Y mi padre, mi padre quedó corto de vista por problemas de salud y de su oficio, y le malogró la vida de la vista, entonces me pedía que le leyera los diarios. Yo le leía todas las primeras planas de los diarios por motivo de la guerra, que nació en el 39, y se prolongó hasta más de 1944, que fue el terremoto de San Juan. Y todas las noticias se las leía yo, así que tenía un conocimiento, una práctica en la lectura, que eso me ayudó a ser el animador desde que tenía la edad escolar del primer grado inferior. Qué lindo. Que el jardín de ahora. Yo me imagino que sus maestras tienen que haber estado felices con usted. Y yo con ellos. En la escuela. Claro, porque era un intercambio tan bonito, tan simpático, porque ellos confiaban en mí, mi maestro Douglas Picón, mi maestra Elsa Boero, que era una hermosa dama, y además tenía una sensibilidad que la ponía de manifiesto como educadora. Y ella me indicaba, me indilgaba por el camino del buen decir en favor del espectáculo que ya conducía a esa edad entre cuecas, gatos, pericones, zambas, y todo ese espectáculo criollo que nos inculcaban los maestros. Exacto. Porque la ley Lainez se puso de manifiesto. Y en el momento actual todavía está esperando que esa ley vuelva a ponerse en vigencia para que nuestros niños aprendan a querer su tierra desde la infancia. Exactamente. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y en esa época, parcero, usted de muy jovencito, ¿cuál, usted se acuerda cuando comenzó? ¿Primero con la radio o con los espectáculos? Como animador. No, primero el teatro. El, exacto. Mi teatro fue vocacional. Sí. Y a los 13 años de edad dirigía mi compañía de teatro. Sí, lindo. Y tenía la aceptación de los adultos que integraban el elenco. Sí. Porque juntos nos iniciamos en la lucha por imponer la cultura en una institución deportiva para que todas las disciplinas estuvieran concentradas allí. La esgrima, el box, el corte y confección de aquella época para que las chicas fueran a aprender costura. Sí, señor. Para que practicasen en esta manualidad tan simpática y agradable con el beneplácito de las madres que lógicamente era una prolongación de los conocimientos de la abuela o de la mamá. Exacto. Porque todas conocían las leyes del tejido del corte para confeccionar su ropa y lo que es más importante el conocimiento del telar. Esa obra maravillosa de doña Paula, el barracín de Sarmiento, la mamá de nuestro prócer innegable. Y lo que es mucho más simpático y agradable es que ellas aprendieron junto con sus madres aprendieron a perfeccionar el bordado, por ejemplo, que era el lucimiento porque en las pilchas del marido se ve el amor de la china. Ahí había algún detallito. Claro. Con amor. Con amor solamente se logra eso que es el atractivo de la mirada humana hacia las pilchas del gaucho. Qué lindo. Aquella que lució Gardel a nivel mundial y que estuvo confeccionada por damas holandesas. La pilcha gaucha de Gardel era obra creativa de las damas holandesas que por amor a la presencia incomparable de Carlos Gardel le confeccionaron ese traje gaucho. Qué bien, qué bien. ¿Y después salió de gira con el radioteatro? No, eso ya vino muy a posteriori porque fue cuando me citaron para una prueba en radio que la cumplí, por suerte bien. Me dieron un turno de locutor. Ahí comienza mi tarea radial. Sí. Que tengo todavía la ficha que exigía en ese momento el Ministerio de Radiocomunicación que había que firmar un juramento para el uso del micrófono porque no se podían decir palabras fuera de lo correcto. Claro. Respetar el idioma y las buenas costumbres, ponerlas de manifiesto y no profesar ninguna actitud hiriente para la sensibilidad humana. Hoy yo he escuchado, lamento, que a través de los medios, muchos medios que no es este precisamente, pero donde se deforma el idioma con un consentimiento total, donde la abreviatura ha ocupado los sustantivos y los adjetivos. Cuando nuestro idioma, si hay un idioma rico, es precisamente la lengua castellana. Exacto. Heredada de España, pero los grandes literatos del mundo son de origen español. De allí que López de Vega le haya marcado el rumbo a nuestro Buenaventura Luna porque era uno de sus libros de cabecera como la Biblia, el Martín Fierro y otras obras importantes y los grandes autores literarios de nuestra escritura. Ojalá los niños de hoy se interesasen en recuperar la biblioteca, el contenido de tanto libro como hay para elegir el que le simpatice, el que se refiera a su gusto preferido porque está la medicina, porque están todas las actividades, la ingeniería y todas las ciencias que están reflejadas allí para aprender a quererlas, cuanto más no sea. si es que no profesan la carrera. Hay un hecho muy simpático que la gente universitaria pretende incorporar como materia a la universidad de nuestra provincia la cultura popular. Ah, qué lindo. Y me llaman para una charla el día 12 de noviembre en el aula magna de la facultad de... Filosofía. Filosofía, Humanidades y Artes. Humanidades y Artes. Sí, sí, sí. Bueno, allí vamos a estar la invitación para todos los que quieran asistir porque... Por supuesto. Es entrada libre. Bien. El viernes 12 de noviembre... 12 de noviembre a las 18 horas. A las 18 horas. En el aula magna. Exactamente. Bien, bien. Allí vamos a estar con esa inquietud de nuestros hombres y mujeres de la universidad en la Casa de Altos Estudios donde debería estar la cultura popular. Seguro. Claro que sí. Nada más que por ser popular. Seguro. Exactamente, exactamente. Y qué lindo. Qué linda iniciativa, qué linda propuesta y qué lindo que lo hayan elegido usted para estar en esa charla. Y depender la posibilidad de que sea así. Exacto. Tiene tantos pormenores porque la cultura popular nuestra es la vida cotidiana. Seguro. Donde nuestro poder observador valiéndonos de los cinco sentidos nos hace reparar en cosas que para otros pasan desapercibidas. Exacto. Pero aquí nada se pierde. Todo es importante. La labor del más humilde como del más encumbrado y el quehacer de la comunidad que constituyen los pueblos, los pueblos que han hecho grande nuestro planeta. Exactamente, exactamente. Acá hay un saludo muy especial. Dice para don Darío Benze por su cumpleaños y en el aniversario del gaucho cuyano. Un placer escuchar sus recuerdos cargados de tanta sabiduría. Abrazos, dice Zulema Archilla. Ah, Zulemita, gracias. Gracias. Zulemita querida, un abrazo, un beso enorme. Una maestra jardinera jubilada. Sí. Es un amor. Mi mamá y mi papá también le mandan muchos saludos a Darío. Muchas gracias. Están en sintonía también, escuchándolo a la parcero mayor. Y bueno, ¿qué fue para usted? Porque si tenemos que hablar de la historia de años transitando festivales, peñas, eventos, públicos y privados, no solamente en San Juan, sino a nivel nacional, el Cuyo, pero yo guardo en mis retinas el momento que compartimos juntos y gracias a Dios que fuimos con Janina testigos de pisar la próspero Molina en el año 2017 cuando por primera vez el aparcero iba a Cosquín. Exactamente. Antes usted nunca había querido ir a Cosquín. Nunca, nunca. Es decir, para mí Cosquín perdió la gran riqueza que tenía cuando perdió lo espontáneamente, criollo. Y se mezcló con todas las expresiones que no obedecían a la identidad, no del gaucho, sino del hombre argentino. Exacto. Porque hoy estamos vestidos de corbata, ¿no es cierto? Las damas con lujosos, modernos trajes que dicta la alta costura internacional, pero no dejan de ser muchachas, paisanas, morochas argentinas. Exacto. Y el gaucho no pierde su imagen. Claro. Era una oportunidad, una delegación argentina presidida por el carril, creo que fue el que presidía la delegación y integraba a la delegación, Jorge Cafrúne. Y fue el que llamó la atención mayor de todo el público norteamericano y el hispanoamericano que habita aquel país. Y fue convocado a la sede de las Naciones Unidas para dar un concierto folclórico ante todos los representantes del mundo. que bien, que maravilla. Bueno, pero ese momento en Cosquín fue muy especial, ¿no? Presentamos en ese momento el fogón que fue una obra, la delegación dirigida por Juanjo Recavarre, uno de sus hijos. Fuimos compartiendo el escenario con Darío Recavarre, el único cantor de la familia y los luceros, los luceros de Hacha. Exacto, sí, sí. Digno representante y un ángel que cantaba ahí que apareció como por arte de magia en esa milagrosa presencia de su voz y su cantar. Bueno, gracias, parcero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus conceptos y bueno, yo creo que ya nos vamos a tener que ir despidiendo, nos queda muy poco tiempo en este programa y la verdad que ha sido un placer enorme poder tenerlo aquí. Gracias, Cecil. Antes de despedirme quiero desearle muy feliz cumpleaños nuevamente. Muchas gracias. Que cumpla muchos años más porque la verdad que es un orgullo para nosotros los sanjuaninos poder tenerlo acá, poder charlar con usted y poder seguir aprendiendo con toda la sabiduría que usted tiene. Yo le pido a Dios que me dé voz, voluntad y ganas de hacer cosas que las voy a poner en práctica en los próximos días porque ya estoy comprometido para varios festivales Muy bien. Demonstraciones populares que están dentro mío. Por supuesto. El Gran Asado de San Martín por ejemplo para el próximo sábado creo que Ajá, bien. En la peña del asador. Exacto. Ajá, sí, sí, sí. Allí vamos a estar cumpliendo con el rol de ilustrar todo aquello que es Muy bien. una auténtica demostración del arte culinario de nuestra gente y el plato número uno de los argentinos que era asado. que era asado. Qué bien, qué bien, muy bien, muy bien. ¿Y un sueño a cumplir a parcero? Recorrer la geografía del país. Sí. Estoy impedido ahora porque no me renuevan el carnet de conductor. Ay, no, atención en mi car, por favor, necesitamos que le renuevan, claro. Claro, es cuestión de buena voluntad, yo sé que hay facultades que están en decadencia por la edad, ¿no es cierto? Pero soy precavido y el hombre precavido siempre se abre camino donde resulta imposible. Claro que sí. Y de todos modos es mi idea poder recorrer la geografía nacional y tener conocimiento de ella recorrida palmo a palmo porque hay tanta riqueza intelectual en cada una de las provincias que son ricas históricamente. Santiago del Estero, por ejemplo, es un lugar donde pasó la civilización y dejó huellas profundas. El Violín del Monte, por ejemplo, que fue el que trajo San Francisco Solano allá por la cuesta de Humahuaca. La provincia de Catamarca, también con inquietudes cristianas porque Cristo vino con los españoles y se quedó entre nosotros porque todos tenemos la protección de Dios. Exacto. Cuando los momentos en cualquier ser humano se vuelven difíciles, ahí nos acordamos de Dios, igual que de la mamá. Hay madre mía. Exactamente, sí. Y bueno, esto es importante que lo tengamos también como algo que llevamos así como necesitamos del bastón para apoyarnos cuando las extremidades se debilitan. Así también necesitamos de Dios que siempre nos acompaña y es nuestro apoyo espiritual y físico también. Seguro, claro que sí, claro que sí. Aparte, sus hijos han seguido este camino, algunos de sus nietos también. También. entonces usted como dice Félix Dardo Palorma no ha de morir el todo cuando le toque morir. No pues, no, de eso estoy seguro porque ya tengo brazos largos que van a proyectar en la distancia estas inquietudes mías que son de todos. Yo no soy nada más que un mensajero de toda la gente que me distiguió para darme ese sitial que me lo dio Alero Huarpe en la sintonía nacional a través de Colón especialmente que durante 25 años me llevó por los senderos de la patria y recibía correspondencia de todas las provincias argentinas incluida Capital Federal. Y tenía el famoso Chasqui. El Chasqui. Sí, claro, que unía a todos los pueblos. Y era el mensaje indispensable en aquel momento porque el teléfono el teléfono de línea no lo tenían todos. Es más, no podían abarcar todas las necesidades de teléfono que me ubicaba la gente. Exacto. Y la correspondencia en el correo también era limitado porque en el campo no va el cartero casa por casa. Exactamente. En el campo está la estafeta que es la que se consulta cada 15 días por si hubiera llegado alguna correspondencia. Me decía un gaucho riojano que él si recibía un telegrama y llegaba ese telegrama al día siguiente que él había estado en estafeta para consultar si tenía correspondencia él lo recibía a los 14 días porque hasta ese momento no había forma de contactarse al correo con él. Claro, exactamente. Bueno, parcero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo le pido a Dios que lo bendiga siempre y le agradezco enormemente a usted, a su familia, le vamos a mandar un beso grande a Moni también que ha sido la intermediaria entre nosotros, a sus hijos a los cuales quiero mucho, respeto mucho, a toda la familia Reca Barren. Feliz Día del Gaucho y gracias por venir. Cada uno tiene su identidad. Exactamente. Gracias a los hijos, gracias a la familia, gracias a mi esposa, gracias a todos los que de una u otra manera son parte de mí y de esta inquietud de hacer todo lo que yo pueda por mi patria querida, por la cultura de mi pueblo y para que se vea enriquecida cada día más en los conocimientos. Qué grande. Nos vamos a despedir. Muchas gracias Rubén, gracias Yanina. Será hasta el próximo miércoles si Dios así lo quiere y nos vamos a despedir con este recitado hermoso que se titula ¿Y adentro qué? escrito por supuesto por nuestro prócer de la cultura federal Dor Jorge Darío Vence en este caso grabado en este disco Nombre del Padre y del Hijo junto a mi padrino Jorge Pascual Recavarren y con esto nos despedimos muchísimas gracias a todos ha sido un programa súper especial el de hoy gracias a Parcero Dios lo bendiga nos despedimos gracias a usted y a toda la familia Aldeco gracias muchísimas gracias vaya mi respeto mayor hasta el próximo miércoles hasta siempre un saludo Música Acriollazo si da gusto desgranando en las boronas Toda la fuerza sonora que Dios le puso en las manos Para ese decir paisano y las primas van de yapa Como suspiros que escapan cuando luce soberano El dulce canto sagrado con que se nutre la patria Parece que va pintando en cada nota armoniosa Nos habla de lindas cosas ocurridas hace tiempo Reviviendo aquel momento con memoria prodigiosa Y cual pétalo de rosa besado por el rocío Me moja este llanto mío cuando el corazón afloja La pucha si tiene cuerda el que a las cuerdas se da Es grito de libertad que nos trepa por la sangre Y es especie de calambre para tanta indiferencia Matando la complacencia de los que miran pa' afuera Negando a la patria nuestra como odiando su nacencia Se me agota la paciencia al ver tamaña injusticia Si tienen tanta malicia y se la saben a todas Copiando toda la moda con que nos van invadiendo ¿Qué pasa con lo de adentro? Con nuestra soberanía ¿Quién la defendería si los criollos están yendo? Estamos en un enredo de propaganda extranjera Se empieza por la moneda que va achicando la nuestra Los modales como muestra, las pilchas y hasta el peinado Se compra todo importado No sirve lo nacional Y yo me pongo a pensar Si renaciera el pasado Aquellos eternizados en el bronce y en la historia Si renacieran ahora Dando tanto como dieron a los que no merecieron Tener una tierra propia Cuando se la amen por otra Que ni de yapa los quieren Envidian lo que otros tienen Y andan como de sobra Renuncian a sus derechos Aprovechando lo ajeno Porque aquellos no tuvieron de arriba lo que han logrado Para eso han trabajado pasadas generaciones Sacrificios a montones Tuvieron otros que hacer Como sería un deber De argentinos bienhechores Obras son amores Y no se debe morder Mano que da de comer Ni se paga con traición La herencia de educación Que a su tierra tanto cuesta Si trabajan tanto afuera ¿Por qué no lo hacen adentro? Así valdrá nuestro peso Como la mejor moneda Si parten de esta manera Con afán de prosperar Y no se quieren quedar Porque la cosa está fiera Pues que vengan los de afuera Como aquellos inmigrantes Que con trabajo constante Se sintieron argentinos Y hoy no cambian su destino Por el de triste inmigrante Si no han de quedarse aquí Los nativos de este suelo No me vengan con el cuento Que hay que cuidar la frontera Si hay que abrirles la tranquera Para que se puedan marchar Hay otros que quieren entrar Los que el lomo no mezquinan Para hacer de la Argentina El país que es de esperar Miren primero su casa Sin achicarse por nada Y pónganle la mirada Con cariño a lo que tienen Vean si les conviene Trabajar para los de afuera Pienso en si de esta manera Hubiesen actuado aquellos Que dieron al patio suelo La libertad y la bandera El himno de Blas Paredes Vicente López y Planes La hazaña de aquellos grandes Cuando la invasión inglesa Preservando la riqueza Pensando en las posidades Que hoy le niegan en Belgrano En Jueves En San Martín Esa voluntad sin fin De todos nuestros paisanos O me sobrará una mano Para contar a argentinos Que vean como yo miro El patrimonio sagrado Por el que tanto dejaron En las líneas de su samenta Herencia que tanto cuesta No se tira por la borda Recuerden que es Madre y novia Padre y Dios La patria nuestra Esto fue Canto de Nuestro Cuyo La música de nuestra región En la voz de los artistas Canto de Nuestro Cuyo Los miércoles Desde las 18 Con Gisela Aldeco Por Nacional Las cosas que nos unen Vamos a brindar Compadre Que un vinito No hace daño Vamos a brindar Compadre Que un vinito No hace daño Usted brinde Por los suyos Yo por lo que quiero Tanto La mujer No hace daño No hace daño Pues va a bello En la voz No hace daño No hace daño Gracias por ver el video